Paula me pregunta en Instagram cuál es el efecto que producen las infecciones en la inflamación del tracto respiratorio, de las vías aéreas. Es una pregunta muy actual ahora que estamos encerrados en casa por culpa del coronavirus. Voy a intentar dibujaros aquí, representaros aquí lo que sería una membrana respiratoria, una membrana de una vía aérea. Aquí tendríamos las células ciliadas. Las células ciliadas quedarían al interior de la cavidad. Este sería el tracto aéreo por el que circula el aire. Y bueno, aquí estoy intentando representar las glándulas que secretan el moco. En el interior, vamos a poner otro color, pues ya tendríamos los vasos sanguíneos. Por ejemplo, aquí podemos representar las células endoteliales de un capilar, de un vaso sanguíneo. Y rodeando esto estaría la musculatura lisa, el músculo liso, que rodearía los bronquiolos. Recordad que el músculo liso está a partir de las ramificaciones de los conductos aéreos que forman los bronquiolos. No está en la tráquea ni en los grandes bronquios. Bueno, pues el proceso inflamatorio se iniciaría por la infección que va a traer leucocitos a la zona. Que nos va a traer células, como podrían ser los mastocitos, u otros leucocitos, como los linfocitos. Entonces, sin entrar en procesos inmunológicos de los que para nada soy experta, por deciros que los mastocitos, por ejemplo, van a liberar histamina. Esto es lo mismo que está ocurriendo en un proceso alérgico. En los leucocitos van a liberar otra serie de citocinas y de moléculas que van a iniciar la respuesta inflamatoria. Esta respuesta va a tener varias partes. Por un lado, en el vaso sanguíneo se va a producir una vasodilatación. Va a aumentar el diámetro del vaso. Esto es algo que hacía la histamina. Este aumento del diámetro del vaso va a aumentar la presión hidrostática en los capilares y va a favorecer la filtración, la salida de plasma. Este aumento de la filtración es lo que provocaría el edema, que es la acumulación de líquido en este intersticio. Este líquido es retirado por el sistema linfático, pero si hay un exceso de filtración, como sucedería por este proceso inflamatorio, tendríamos un exceso de líquido. Por otro lado, también se está activando la secreción de moco, esta secreción de moco al interior de las vías aéreas y se está deteriorando la infección, está deteriorando también los cilios de estas vías aéreas, que esto sucede principalmente en las vías aéreas superiores, en las zonas de los bronquiolos los cilios ya se han perdido, y esta presencia de mayor cantidad de moco y menor cantidad de cilios en las vías aéreas, en las zonas más superiores del tracto, esto ocurriría aquí, estaría dificultando la eliminación de ese moco y por tanto favorecería la infección. En estas zonas más inferiores ya de las ramificaciones de los bronquiolos, el efecto más importante es el de la acumulación de líquido, el edema, y otro que es que la histamina sobre el músculo liso, esto es músculo liso, estaría provocando broncoconstrición, es decir, está provocando la contracción de estas células, lo que va a disminuir el diámetro de los vasos. En el bronquiolo se va a producir una broncoconstrición, y esto va a dificultar el flujo de aire. Entonces tenemos una broncoconstrición y una vasodilatación, me produce edema y me produce restricción en el paso de aire. Además, estas moléculas que liberan las células del sistema inmune tienen un efecto también de engrosamiento, de aumento, de la proliferación de estas células del músculo liso. Se está produciendo una hipertrofia y una hiperplasia. Hiperplasia sería mayor proliferación, y una hipertrofia es que se hacen más grandes las células, que se hagan así, pues ahora se hacen más grandotas también. Además, están atrayendo una serie de células que producen fibrosis, vamos a representar aquí unos fibroblastos, atraerían fibroblastos, una mayor cantidad de fibroblastos a las membranas respiratorias, fibroblastos, que van a engrosar estas membranas, que lo van a hacer más grueso. Por otro lado, también está aumentando la formación de nuevos vasos por un proceso de angiogénesis, y como he dicho antes, la hiperplasia en la secreción de moco. Así que el conjunto de síntomas sería la formación del edema por la vasodilatación de los capilares, la constricción de los broquiolos por aumento en la cantidad de músculo liso, y para además constricción de este músculo liso, y una mayor secreción de moco. Todo esto nos va a reducir, si este es el bronquiolo, y el bronquiolo debería tener esta luz, pues lo que va a hacer es engrosar todo esto, aumentar este diámetro, lo cual va a disminuir el flujo, pero luego en la zona ya respiratoria, en la zona de los pulmones dedicada a la respiración, va a dificultar además el intercambio de los gases, porque estamos rellenando esto de líquido, estamos acumulando agua, donde además sabemos que el oxígeno difunde fatal, y porque estamos engrosando esta membrana, convirtiéndola en una membrana fibrótica.